¿Cómo se utiliza la lordosis? Entonces, en relación a los comienzos, como ustedes saben, se utilizan en múltiples patologías, como son fracturas, deformidades, tumores, como es la lordosis. Entonces, tenemos hacia medial la faceta inferior de la vértebra suprayacente, en este caso de L4, y hacia lateral la faceta superior de la vértebra infrayacente, es decir, en este caso lumbar 5. Vemos dónde estaría la cápsula articular y justo en el borde inferior de la faceta lateral, ese sería el punto de entrada del tornillo. Aquí nosotros debemos identificar una estructura hacia medial, que es esta, que se llama pars interarticularis, y una estructura hacia lateral, que es el tubérculo mamilar, punto de inserción de los multíferos, entre la pars interarticularis, que está en medial, y el tubérculo mamilar, hay una pequeña fosa, que está justo al pie de la articulación facetaria, ese sería un punto de entrada óptimo. Bien, entonces, vamos a hacer el taller, yo voy a hacer en una, y voy a pedir a ustedes que sigan trabajando. Término medio, 40. Entonces, esta lesna tiene que entrar aproximadamente con unos 15 a 20 grados de convergencia, en un punto de entrada óptimo, y en el plano sagittal, la inclinación de la lesna corresponde a la lenguosa lumbar, y la inclinación cadáver, es decir, normalmente ahora estamos en L4, en L4 es hacia el piso, pero si estaríamos en L1 es hacia el sepático, y si estaríamos en sacro sería hacia el piso. En L4, actualmente, es hacia el piso, esto lo vamos a definir la radiografía lateral del paciente, y a otro piso. En este punto, entonces, nosotros vamos con una mancobra de rotación, sosteniendo en otra mano para no irnos de golpe hacia el fondo, y suavemente, vamos inclinando, distribuciendo en reales hasta nuestra venida, de 30, estamos ahí, vamos girando, 35, 40. Aquí tenemos que explicar algo. Si nosotros estamos por el camino correcto, la lesna avanza y progresa sin resistencia. Si nosotros comenzamos a sentir el choque con el hueso cortical, quiere decir que debemos redireccionar, para lo cual debemos, nuevamente, mirar bien nuestras cartas radiográficas, no debemos ser necesario apoyarnos en este ciclo cortical para redireccionar el avance de la ley. Si, para inversa, sentirnos en algún sitio, y que desaparece esa sensación porosa, porque vamos avanzando, podría ser que hayamos perjudal, o pucana, o estemos en esculturas blandas, si es hacia mi brial, o raquídeo, si es hacia lateral, o retroperitónico, si es hacia caminante, o hacia aproximar los programas supra e infra y asunas. Una vez que hemos realizado este procedimiento, utilizamos un medidor de profundidad, y con este medidor de profundidad, nosotros vamos a certificar que tenemos todas las paredes, a la océan que quiere coparla ahí, o en su experiencia. y nosotros ahí vemos que tenemos todas las paredes, y entonces, en este momento, nosotros procedemos a utilizar la tarraja de nacho, manteniendo la misma dirección. esta tarraja debe ser el mismo diámetro del tornillo que vayamos a usar, con un animal generalmente 6 milímetros, si el adulto se puede sumir, yo voy a tener un pequeño, tendríamos que utilizar 5 milímetros, en pacientes muy grandes, o osteoporóticos, podríamos utilizar 7 milímetros. a nivel del hueso santo, la naturaleza del tornillo generalmente es solo 35 milímetros, no 40 milímetros. Volvemos a palpar, y entonces, nuestro destornillador se ancla en el hexágono, en las trastas laterales, en los caras del castillo, solamente con presión, y se embona. Para sacarlo, solo alcalillamos el mango, el tornillo, y sal, alineamos. Si necesitamos tracción al nivel, si tiene el soporte, solo quitamos la dimensión, y se enfoca. Perfecto. Tenemos entonces el gigante, con el transangular, y el puente. Queremos sentir que haya una resistencia razonable, hasta que se ha ido a 12, y sacamos. Vamos a seguir entonces, con los colegas, que sigan colocando los tornillos, se hace aproximada hacia el instante, como ten a volar. Si vemos, ¿qué es? ¿Cedro? ¿Es un marcador? ¿Un qué? Un marcador. ¿Unserito? No, no, esferito. Tengo uno en el otro, creo. ¿Lo tienes a la mano? Sí. ¿Qué? La primera marca. ¿Se han inclinado? 10 a 15 grados ahí, también. ¿Un poquito de...? ¿Le dieron un poco? ¿Me llamamos? ¿No es un poco sin lugar? Sí, claro, sí. ¿De acuerdo? Ya. ¿Ora el tiempo más recta? ¿Cuánto es el diámetro de ese? 6.0. Todos los tornillos son de reducción, tienen aletas superiores. ¿Todos? Todos. Sí. ¿También tiene inmunocionales? No tiene inmunocionales. No tiene inmunocionales. Solo con la visión. Pasen por el pedido. Pase y llegamos a los paquets a la santa. ¿Tú le hacemos? ¿Dependiendo cuántos niveles? ¿De las vidas? Sí, 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 sí. Se abre, protugue y va a activizar la tensión de los canales de salud de las redes nerviosas o la misma médula como hoy, por eso es la sintomatología que debe ser destinada a los canterales o a los canterales. Tú lo he visto que muchas veces ya cuando hay una hernia que ya no es marcada, a veces ya no pueden mover la piel y es una emergencia. No la sienten, eso todavía es porque la puedes manejar. Ya no puedes mover la piel, ya no tienes fuerza, eso es una emergencia. Ese rato es emergencia, o sea, vas a emergencia y ese rato yo veré lo más rápido posible. Porque lo que vamos a tratar es que después se descomprime la médula y pueda volver a ganar todos los puntos. Entonces, eso funciona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Igual, tenemos que sacar todo esto que se llama el arco de miel. Entonces, sacamos toda esta parte de aquí. Cortamos toda esta parte de aquí. Y tenemos que sacar, tenemos mucho cuidado en la mentira, lo que tapamos, y tenemos que sacar el diálogo. Gracias. 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 Gracias.